Pues amigos, amigos, buenas y buenas chismosas, chismosas, pues no encontramos nada en este hotel aquí en Toluquita, que está a un costado de la calle Hidalgo. No encontramos nada, amigos y amigas, nada de cámaras en este hotel, o sea, se puede decir que es un hotel seguro y pues pueden venir con toda la confianza. Pues el costo, sí, se me hace un poco elevado, pero pues bueno, al parecer no encontramos nada. Si hay alguien que sepa lo contrario, pues que nos deje ahí el comentario. Bueno, soy su amigo Urgabano, cuídense mucho, les mando besos, pórtense mal y disfruten de su distancia. Chao, bye, hasta la próxima. Hola, qué tal amigos y amigas, buenos y buenas chismosas, chismosas, pues se encuentran muy bien. Bien, pues hoy, hoy nos encontramos donde creen, nada más y nada menos que en un hotelito de la capital mexiquense, así es en Toluquita la Bella. Y pues bueno, venimos a conocer realmente si aquí hay cámaras ocultas, si realmente hay, realmente algunas cuestiones ahí de seguridad para los que vienen. Bien, y pues vamos a investigar, vamos a checar, como se dan cuenta, venimos totalmente solos, 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 solos. Vamos a ver, mejor dicho, ya estamos aquí en el hotel, pues estamos en un espejo donde, pues vamos a checar a ver si hay alguna cámara, vamos a revisar minuciosamente. Ahorita vamos a checar también lo que es el techo, ahí para que lo vean, el techo es totalmente de madera. Estamos, para que ustedes se den cuenta, estamos en un hotel que está aquí en el mero centro de la capital de Toluca, sobre la calle Hidalgo. Ahí, pues les voy a dejar una fotita, ustedes ya sabrán la referencia. Y pues, de ese otro lado tenemos lo que es el baño, miren, miren aquí el baño. Ahí lo tenemos. Vamos a prender la luz ahorita. Aquí está. Ahí creo que ni sirve la luz. Ah, ya, ya aprendió. Después de dos, tres intentos ya aprendió. Bueno, también, pues para que ustedes chequen las condiciones en que se encuentra este hotel, pues vamos a recorrer, vamos a checar, ya les dije, ahí está el baño. De este lado tenemos lo que es la puerta, ahí está. Y pues, totalmente solitos aquí andamos. Así que, pues vénganse, vamos a recorrer centímetro, centímetro. Donde ustedes vean algo, ahí me dicen, ahí checamos y, pues, a ver qué encontramos. Vénganse, ¡vámonos! Esa es la entrada. Ahí, pues, recibe la entrada. Algunos a lo mejor van a conocer este hotel, algunos otros no. Y, pues, denme un segundo, voy a poner la luz porque si no nos van a dar cuenta. ¡Qué chau! Pues bueno, ahí estamos nuevamente, esa es la puerta. Ahí está. Ahí ustedes vuelven a checar. Y, pues, vamos a empezar a recorrer. Bueno, de entrada ahí vemos que, pues, cuenta con su seguridad, su botón de seguro, su apagador. Y, pues, aquí andamos, aquí vamos a recorrer el techo. Ahí centímetro, centímetro. Vamos a aprovechar la estancia, lo que pagamos, que realmente a mí no se me hizo muy justo. Pero, bueno, ahí les voy a dejar en la descripción cuánto salió el costo de este hotel. Tenemos que cuenta con ganchos de metal todavía. Algunos ya tienen de maderita. Y, pues, seguimos revisando lo que es el techo, el techo, el techo. Ahí vemos un hueco. ¿De qué será el hueco? No lo sabemos. Pero, pues, ahí está. De este otro lado tenemos un lavamanos. Vamos a revisar también si sirve. ¿Qué tal si no hay ni agua? Porque les digo, las condiciones de... Ah, no, sí, sí, sale agua. Si ustedes ven algo raro, pues, ahí me avisan. ¿Vale? Y ahí estamos. Vemos que ahí el baño, pues, no tiene... Bueno, tiene ventilación, pero está raro. Ese caballecito que vemos ahí, no sabemos de qué sea. El techo, pues, parece que no tiene nada. Ahí, revisando, poco a poco. Pues, bueno, yo no he visto nada. Ustedes chequen. Centímetro, centímetro. Lo que sí, pues, vean. Vean esos muebles, están desgastados. O sea, realmente... El precio que... Que nos cobraron... Ya se los voy a decir, realmente... Ustedes díganme si vale la pena. El servicio está, pues, muy mal. Está bien que sea un hotel de paso, pero... Pues, digo... Si vienes nada más de paso, pues, puede que... Que te sirva de algo, pero si no, pues... Pues, no, ¿verdad? En el techo, seguimos revisando... Recuerden que si sale algo ahí con la lámpara del celular, pues, tiene que ver alguna camarita que brille. Ahí ustedes vayan poco a poco. Ahí vemos dos orificios en esos, pues, puede que tengan una cámara. Ya ven que son muy ocultas. Pero... Vamos a buscar la forma de subirnos, acercarnos. Me voy a rifar el físico por ustedes. Vamos a revisar los cables. En los cables parece que no hay nada. Hasta arriba no alcanzo, pero ustedes chequen si ven algún... Destello. O algo así. Ahí estamos en la parte de arriba. No pueden observar. Totalmente vine solo, eh, para que no piensen que... Ay, que es que te fuiste con alguien y te metiste a echar pasión o cosas así. Ahí chequen, ahí chequen el video, chequen, chequen el video. Estamos revisando centímetro, centímetro. Hasta ahorita, ustedes vayan checando. Los cables ya revisamos. No, no, no hay nada. Estamos metiendo la mano para que no crean que es mentira. Ahí vemos. Sí, cuenta con internet y todo. No les digo que no. Ahí está. Y... Ahí está. Tenemos un mueblecito. En el espejo pues vemos que no, tampoco no hay nada. Ok. Pues, bueno, vamos a revisar el cajón. Ay, ya se cayó el cajón. Nos van a cobrar. No, no, no. Ay, caray. Pues, bueno, vamos a seguir revisando, amigos. Ahorita. Aquí, pues, tenemos lo que es el intrarrojo, pero, pues, este es del... Vamos a voltearlo. Y... Ay, ya se bajó. Vamos a ver, tenemos abajito. Pues, bueno, es lo que podemos encontrar. Aquí, pues, ustedes pueden ver. Ahí seguimos checando. Seguimos revisando, amigos y amigas. Si oyen ruidos extraños es porque está la llorona. Quejidos. Y, bueno, vamos a revisar ahorita la cámara. Vamos a ver qué show. Ya hasta descendimos la cama para ver si realmente había algo oculto. No hay cables, no hay nada. Revisamos bien la cabecera. Por adelante y por atrás. Y... Pues, no encontramos nada, nada, nada. Incluso también aquí unos burós. Estos burós. No, no hay nada. Aquí hubo otro apagador. Aquí hubo otro apagador. También no encontramos nada. Aquí debajo de los focos. Esto es un foco normal. Y, igual acá hay otro poco. Pues, sí. No, no encontramos nada, 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 nada. Así como llegamos. Dejen en los comentarios qué creen que me haya faltado por verificar. Los cortineros son de madera. Allí hay un hoyito. Pero, pues, al parecer es de una perforación que se hizo. Y, acá hay otro contacto de antena. Y, pues, dentro de la madera parece que no encontramos nada, no vimos nada. Ahí revisamos, revisamos, revisamos. Pues, bueno, amigos. Esto es lo que encontramos en el hotel aquí en la capital. Pero, Lucas, se puede decir que es un hotel seguro. Pueden venirse aquí. Y, les vemos acá más contactos. Pero, no hay cables como tales. Ahí está uno. Ahí está uno. Y, acá está el otro. Pero, no, no vimos nada raro o novedoso. Así que, pues, eso es lo que encontramos. Aquí está la mochila. Entremos toda la cámara. Y, no, no encontramos nada, 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 nada. En el baño igual. Pues, así es, un hotel en Toluca. Y, no encontramos nada, 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 nada. Está limpio. Pues, amigos, amigos, buenas y buenas, chismosas, chismosas, pues, no encontramos nada en este hotel aquí en Toluca, que está a un costado de la calle Hidalgo. No encontramos nada, amigos y amigas. Pues, no se olviden que no encontramos nada de cámaras en este hotel. O sea, se puede decir que es un hotel seguro. Y, pues, pueden venir con toda la confianza. Soy su amigo El Gavano. Aquí les voy a dejar la fotito de donde nos encontramos. Y, pues, el costo, si se me hace un poco elevado, pero, pues, bueno, al parecer no encontramos nada. Si hay alguien que sepa lo contrario, pues, que nos deje ahí el comentario. Y nos decimos adiós, si no, hasta la próxima. Soy su amigo El Gavano. Cuídense mucho. Les mando besos. Pórtense mal y disfruten de su estancia. Chao. Bye. Hasta la próxima.